de la semana. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuente y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo y a extremar precauciones porque para ese inicio de semana tendremos ambiente inestable. Hay pronóstico de precipitación, esto en un 50 por ciento. En algunas zonas del área metropolitana se van a estar haciendo presentes tormentas dispersas y la temperatura por la tarde se estima que esté llegando hasta 29 grados centígrados. El ambiente caluroso, también bochornoso, la humedad relativa en 71 por ciento. Ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro marcando los 24 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, predominando el pronóstico de lluvia hasta en un 90 por ciento y la humedad relativa en 77 por ciento. Las temperaturas y condiciones para el municipio de García, también pronóstico de lluvia activo con máxima de 30, mínima de 20 grados centígrados a estas horas de la mañana, un cielo mayormente nublado, predominando para Santa Catarina, para San Pedro con máximas de 28, mínimas de 19 grados centígrados allá para Santiago, una máxima de 30 con mínima de 20 grados centígrados, también tormentas dispersas para Guadalupe, Napodaca, en Juárez con temperaturas máximas, alcanzando los 29 a 30 grados centígrados para el municipio de Pesquería, una mínima de 21, con máxima de 30 grados centígrados a Nicolás Escobedo, 20 como mínima, 29 a 30 como máxima y ya para Cadereyta, un cielo mayormente cerrado, la temperatura máxima de 30 con mínima de 20 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar en esta jornada se encuentra en nivel 4, es moderado, pero de igual manera es muy conveniente mantenernos bien hidratados a la hora de salir de casa de 12 a 4 de la tarde, no exponerse tanto al sol. Para el día de mañana, martes, amaneciendo con temperatura entre los 18 a los 20 grados centígrados, por la tarde la máxima, alcanzando los 21 a 23 grados centígrados, también va a continuar el pronóstico de lluvia activo, así que extremar precauciones, a cargar con su paraguas para el día miércoles, 27 con 19 grados centígrados, para el día jueves disminuye la probabilidad de precipitación, pero hasta el momento no se descarta un cielo parcialmente nublado predominando, que así va a continuar para el día viernes, con máximas de 30 a 32, las mínimas de 20 a 21 grados centígrados, ya para el día sábado también el pronóstico de lluvia se encuentra vigente en un 40%, la temperatura máxima de 33 con mínima de 21 grados centígrados, en información nacional, estos cambios importantes que se vienen a partir del día de hoy, esa consecuencia del sistema frontal número 45 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte y el noreste de la República Mexicana, bien acompañado también con un canal de baja presión, que esto mismo va a estar generando la probabilidad de precipitaciones, chubascos ocasionales y también las rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. Para Tijuana, cielo despejado 29 con 15 grados, también para Chihuahua, cielo medio nublado, la temperatura máxima de 28 con mínima de 14 grados centígrados, en Mazatlán, en Guadalajara, las máximas de 26 a 32 con mínimas de 15 a 22 grados centígrados, para Acapulco, cielo parcialmente nublado, una máxima de 30 con mínima de 22 grados centígrados, para el municipio de Celaya, cielo despejado, pero ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche de lunes, 12 grados centígrados, aunque por la tarde la máxima se estima que esté llegando hasta 32 grados Celsius, para Torreón, hay un cielo mayormente nublado predominando, pronóstico de lluvia, y también para Mérida y para Cancún, las temperaturas máximas de 28 a 35 grados centígrados, con mínima de 22 a 24 grados Celsius. Ya por último, le informo que para esta jornada de lunes, la puesta del sol a las 20 con 8 y la salida a las 7 con 9 minutos. Hasta aquí el reporte del cronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes.